Hemos ahora de Turbo. Un nuevo caso de contagio por COVID-19 se reportó allí en ese municipio. Se trata de un infante de marina quien llegó de una operación militar desde el Chocó el 5 de mayo con diferentes síntomas respiratorios. Lo preocupante es que en lugar de la prueba para coronavirus le tomaron muestras de paludismo. El infante de marina recorrió dos supermercados, visitó familiares y estuvo en contacto con 28 militares sin saber que era portador del virus. Se han llevado, como les decía, más de 10 días con síntomas, más de 10 días enfermos desde su casa, como civil, digamos en el contexto y en el entorno del casco urbano de Turbo, lo que pone en riesgo a muchas personas. La alcaldía se enteró por terceros de las condiciones de salud del uniformado. Este caso en ningún momento se dio a conocer por la Armada Nacional. Hoy estamos en un proceso de investigación. Turbo suma dos casos. El alcalde manifestó su preocupación por la propagación del virus. Estamos llevando a cabo cerca de 88 muestras. Es el cerco que hemos podido identificar. En el municipio se decretó un toque de queda permanente. Ahora en Merquepaisa puedes mercar de manera rápida y fácil. Descarga nuestra aplicación en Play Store o App Store. Encuentra ofertas exclusivas.